Polémica en encarnación por solicitud de aumento de pasaje de transportistas. Bueno, particularmente fui invitado por los concejales municipales en un cuarto intermedio el día de hoy a los efectos de clarificar la postura del Ejecutivo Municipal, que por cierto la remitimos por nota el día de hoy a la Junta Municipal, si me facilita la nota por favor, en donde le decimos a los concejales municipales donde hace relación al pedido de incremento de prestadores de servicio del transporte público urbano en encarnación donde requieren el aumento a 8 mil guaraníes del pasaje del transporte público. Nosotros ayer, luego de una reunión, en reunión con los que recurrieron a la Junta Municipal, hemos sentado una postura y que la ratificamos el día de hoy aquí en la sesión ante los concejales en donde dejamos muy bien expresado que acompañaríamos, acompañaríamos un aumento de la tarifa a la tarifa que ya se cobra en el área metropolitana, en las ciudades vecinas, como ser San Juan del Paraná, Capitán Miranda y Cambiretá. Eso significa que podríamos acompañar siempre y cuando, necesariamente, necesariamente, la palabra necesario, que antes de aprobar el aumento de la tarifa, se den las siguientes condiciones de parte de quienes van a prestar el servicio o seguir prestando el servicio, porque ellos también manifiestan que no van a seguir prestando el servicio si no se aumenta la tarifa. Entonces, si van a seguir prestando el servicio, nosotros hemos sentado una postura como ejecutivo que mínimamente tienen que estar operativos y en circulación 30 buses. Cumplimiento del itinerario de las distintas ordenanzas. Así también la implementación de tecnología para el cobro de la tarifa. ¿Qué significa esto? Hoy está muy en boga el código QR, que es una alternativa de pago, que es una tecnología que no solamente permite la trazabilidad, la transparencia del cobro del pasaje, sino también la facilitación a muchísima gente que puede hacerlo de esa manera. La decisión final sobre el aumento del precio del pasaje en encarnación dependerá de la negociación entre los transportistas y la Junta Municipal e inclusive el Ejecutivo.